No, es J. Gulen que ya viene Hola guapa, has leído Berserk? Venga, vamos a leer Empecé a leer Berserk Es que no sé cómo se lee Yo os enseñaré a leer Berserk Pues de derecha a izquierda Lo primero es el dinero El dinero es importante Los barcos, las pu** Y los mangas de Berserk tienen algo en común Y es que cuestan dinero Aunque hay otras formas de leer el manga bastante ilegales Pero recordad, yo no os he dicho nada Una vez tengamos pasta, pillamos la edición Berserk Maximum Que es la más económica Me sale económico Y así, solo así es como podréis convertiros en caballeros de potencia armadura Y enormes bíceps, sedientos de sangre Pero J. Gulen, el manga entonces estará terminado, ¿no? J. Gulen Bueno, al menos saldrá el manga cada semana, ¿no? Bueno, por lo menos tendrá un anime, ¿no? Porque estas son 30 curiosidades acojonantes De Berserk El personaje y aspecto de Gambino El padre adoptivo de Guts Está basado en el del actor Rutger Hauker Y algunas de sus interpretaciones a lo largo de su carrera En concreto al de su personaje Martin En la película de Los Señores del Acero Que cuenta la historia de una banda de mercenarios Que usan la guerra como un negocio para convertirse en nobles Que vaya, ¿de qué me quiere sonar esta mierda? De los mercenarios Que quieren convertirse en nobles O alguien antepone su sueño a la felicidad de los demás, ¿verdad? Vamos, que esta peli inspiró las ambiciones de la banda del halcón Y también el sueño de Griffith De conseguir siempre más poder Aunque el nombre de banda del halcón Es una referencia al halcón milenario de Star Wars Una de las películas favoritas de Kentaro Miura La ambientación y el hecho de que Berserk Sea una historia de fantasía oscura Es gracias a películas como la primera adaptación de Conan Excalibur o Legend De hecho, los diferentes cascos que lleva Guts Durante su juventud Son los de Joan Chen En la película Sangre de Héroes Los hermanos Coborwitz Que conocemos en el manga Como Adon y Samson Comparten nombre con los del videojuego Cho Aniki Además que en Berserk os vais a hartar De que aparezcan caballeros Que dicen que nunca han sido derrotados Y de repente Nadie ha podido derrotar al caballero De la armadura de la pinga dorada De la unidad de élite más Corcus debe atacar al regimiento que los persigue Y para disimular su miedo Este adopta varias poses Que son una referencia a las que hacía el famoso luchador Hulk Hogan durante sus combates Una de las inspiraciones de Miura para Berserk Fueron las pelis de Tim Burton y Sam Raimi De Tim Burton tomó muchas veces Ese trasfondo melancólico y triste Para algunos de sus personajes De hecho los apóstoles a los que se enfrenta Guts en el manga No son solo villanos porque sí Sino que poseen un pasado del que quieren huir Y bastante deprimente Cuando Miura empezó a trabajar en Berserk Estrenaron D.V.D. Y al verla en cines Le asustó lo mucho que se parecían Guts Y el personaje principal de la peli Ash Pues ambos combatían demonios Y tenían una mano protésica Esto fue pura casualidad Aunque más adelante Miura siempre recordaría esto Y comenzaría a meter pequeños guiños Muy sutiles a estas pelis En algunas de sus viñetas Puck y otros elfos en la serie A veces adoptan diversas formas Que parodian personajes de otras series y franquicias Aquí lo vemos como el emperador en Star Wars Y diciendo las frases de poder ilimitado Así como cuando Anakin se unió a él También lo vemos parodiando al Maestro Yoda E incluso de Soldado Imperial Con un 66 en su cabeza En referencia a la Orden 66 Orden 66 Y también de Jar Jar Binks De Dan Pei De Asita no Joe De Devilman Doraemon Ay hola grandísima Y de Pegaso De los Caballeros del Trollíaco Marica Marica Antes del manga Que hoy en día conocemos como Berserk Existió una versión anterior Que hizo Miura Berserk de Bloodline Esta información vale millones Este iba a ser un shonen En lugar de un seinen Y en él Guts era mucho menos serio Que su personaje final En esta versión El deporte favorito de Guts Seguía siendo matar apóstoles Pero su viaje de venganza Estaba motivado por la muerte de su madre Que había sido asesinada por apóstoles La historia no era tan profunda Ni oscura Y Guts era más bien Un vagabundo Que ya conocía a Puck Y que porta una marca Del sacrificio algo distinta En su pecho En lugar de en su cuello Guts Salva a una niña Llamada Fricka De unos bandidos Y cuyo aspecto Sirvió de inspiración Para el diseño de Griffith Los miembros de la mano de Dios Philip K. Dick Slant Sotra de A. E. Bambock Y Conrad A la novela de Llámame Conrad De Roger Zelazny Mientras que el diseño del traje de Fento Está basado en el traje de Padman Y el casco es muy parecido Al que lleva el protagonista De la película Del fantasma del paraíso El nombre del elfo Que acompaña a Guts Es Puck Una referencia directa Al elfo con el mismo nombre De sueño de una noche de verano De William Shakespeare En la primera escena del manga El apóstol con el que Guts Hace el delicioso Así como los demás apóstoles Y muchas criaturas Se inspiran en el arte De H. R. Giger El creador de Ali Donde lo mecánico y lo sexual Se entremezclan Para dar a luz A criaturas horripilantes Y que Miura Tomó de referencia Para crear a los apóstoles Del mismo modo En que la primera vez Que vemos a la mano de Dios En el manga La dimensión Adquiere la forma De las escaleras De M. C. Skié Los miembros principales De la banda del halcón Están basados En el grupo de amigos Que tenía Kentaro Miura En el instituto Salvo Casca Ya que era un grupo Con falta De contacto femenino Estos amigos de Miura Son en el manga Yudó Corpus Y Rika Y Miura Era Pippin Según él Por su gran parecido físico Con este personaje También Miura Cogió las cualidades De otra persona del grupo Y las implantó En el personaje De Griffith Ya que con esta persona No se llevaba muy bien Y Miura Chocaba con él Generando conflicto Y rivalidad Entre ambos Lo cual llevó A la creación De Griffith Aunque en la banda del halcón Griffith Y toda esta historia No se le ocurrió A Miura Hasta que llegó Al tercer volumen Del manga De hecho Tampoco tenía pensado El interés amoroso Entre Casca y Guts Y esa tensión sexual Incluso Guts Originalmente Iba a luchar Con una katana En lugar de la emblemática Dragon Slayer En el episodio 324 Cuando Puck E Ivalera Hablan con Isma Sobre los nombres Verdaderos El nombre que dice Puck Es en realidad Una contraseña Que se podía usar En el videojuego Dragon Quest 2 Y que hace referencia Al creador de la franquicia Yujihori Y demás miembros Del equipo De los Dragon Quest originales Podemos ver a Ubik En una recreación Completa del infierno En el cuadro Del jardín De las delicias Del bosco La mano que sujeta El bejerit En Berserk Es parecida A la que vemos En el cuadro De la metamorfosis De Narciso De Salvador Dalí Guts Comparte algunas semejanzas Con Gottfried von Berlichian Cuyo alias Era Guts Un caballero Imperial alemán Que tomó parte Como capitán De una banda De mercenarios Durante las guerras Nobiliarias Además Perdió su mano En batalla Y acabó usando Una prótesis De hierro Como la de Guts Aunque Miura Ha desmentido Que este se base En este personaje Histórico Ganshka Está basado En Ganshka Cushan Un rey De la dinastía De Cushan Que gobernó En el subcontinente Indio En el siglo II De hecho El castillo de Ganshka En el manga Está repleto De figuras Del budismo Tibetano Y del hinduismo Gaesseric Por otro lado Se basa en Genserico Rey de los vándalos Y de los alanos Y su casco Con forma de calavera Es el mismo Que el del rey Carlos I De España Y V De Alemania Forjado por Filippo Negroli Y Mozgus Se parece muchísimo A la estatua Del padre Damien En el Capitolio De Hawái La cámara Con columnas De Britannis Donde Gats Y Serpico Luchan Es exactamente Igual Al interior De la mezquita De Córdoba En España Así que esto Es la mezquita De Córdoba No es para tanto La mezquita De Córdoba En verse No puede ser Que kawaii Te suene También vemos Que su exterior Parece el palacio De la aljafería En Zaragoza Que la iglesia De Enoch Es la iglesia Románica De San Martín De Tours En Castilla Y León Joder Pero si hasta Donde es Torturado Gats Al comienzo Del manga En Coca Es igual Que el Alcázar De Segovia La influencia Del manga Devilman De Gon Agai Es más que clara En Berserk En más de una viñeta Así como Gats Y Griffith Son un dúo Similar Al de los protagonistas Ryo Y Akira También influyeron Mucho más Otras obras Como Hoku Toroken Y su uso De la violencia Pygmalio O el diseño De escenarios De Rampo E incluso Mangacas A los que Miura admiraba Como Yoshikazu Yasuhiko Con Gundam Crusher Joe La bestia De las tinieblas Se parece mucho A Hakume De Ushio Tototora La figura De los condes Del comienzo Del manga Se asemeja A la del tirano Vlatepes Más conocido Como Drácula Que empalaba A sus víctimas El nombre De Farnes Es un guiño A la casa De Farnesio En Italia Mozgus Y sus inquisidores Están basados En la santa Inquisición española De hecho Los instrumentos De tortura Que les vemos Usar Para hacer Sufrir A los herejes Son instrumentos De tortura Reales Como La cuna De Judas La doncella De hierro Y la pera De la angustia La máscara Del pájaro Es similar A la usada Por los doctores Durante la peste En la Europa medieval Y las armas De Silat Están basadas En armas Kushanas Indias Reales El árbol Espiral Del mundo Del episodio 307 Es una referencia A Ekdrasi De la mitología Nórdica Que vaya ¿De qué me quiere Sonar este puto árbol? Berserk Está lleno De figuras Mitológicas Especialmente De íncubos Seres que violaban A jóvenes Mientras dormían Femto Está inspirado En uno Y cuando lo vemos Mantener relaciones Durante el eclipse Deja en su víctima Efectos como El cansancio Propios de las posesiones De estas cripturas No, pero el personaje Dice que coge a Gats Y... No, eso no es un íncubo ¿Vale? Podemos ver Hasta un Kelpie Que son caballos De la mitología Escocesa Que arrastraban A cualquiera Que montase Sobre su lomo Hasta el fondo De los lagos Para ahogar A sus víctimas Los dos mangas En los que jamás Habría existido Berserk Son Wind Saga Y Violent Jack De hecho El modo en que Berserk Describe la Dragon Slayer De Gats Como un trozo De acero enorme Es el mismo Que se usa En Violent Jack Para hablar Sobre su navaja Que más que una navaja Es un puto machete enorme O que va matando a gente Con un ancla gigante Mientras que Wind Saga Es el responsable De que Miura Decidiese escribir Su propia historia De fantasía oscura Además de las muchas Similitudes Entre Will Y Gats Oh vaya chicos Que casualidad Me pilláis Me pilláis justo En mi castillo Leyendo Leyendo Berserk Y mientras bebo de sangre De la calavera De un recién nacido Y muchos me hacéis La misma pregunta Que como es posible Que uno de los mangas Con mejor dibujo Y calidad Y con un trazo Nada acojonante No tenga un anime Que lo adapte Sí Que hay un anime Que lo adapta Y es de 2016 Y la pregunta Que me hago yo Es en qué momento El productor Tuvo los cojonazos De decir No Si esto Está de puta madre No Mira Mira Increíble Increíble Miraos el anime El 87 Y a tomar por culo Aunque yo siempre Recomiendo leer el manga Esta guarra Tiene más hiatos Que garbanzos Un cocido Había temporadas En las que llevábamos Como ocho años Sin un puto capítulo O siete meses Para que saliese un capítulo Porque ha sido Un hiato Detrás de otro Y de otro MANGACA Oやって Te NICHO SEIKAT O 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 Jijiu 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 La razón por la que cada noche Recomiendo leer Berser Es porque para mí es Ha sido y siempre será Ese manga que sabe recogerme Cuando estoy hecho pedazos En sus páginas encuentro trocitos Muy pequeños de mí Creo que cualquier persona Con depresión Ansiedad O cualquier tipo de padecimiento Puede encontrar en esta obra Esa espada tirada en el suelo A tus pies Gritándote que la empuñes Aunque estés a punto de desfallecer Aunque estés agotado de luchar Cada día más Y más Siempre encuentra la manera de decirte Tranquilo Entre todo este sufrimiento Habrá momentos de paz Todo cuanto nos grita es Lucha 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 No te rindas Y que toda esa oscuridad Que llevamos dentro A veces solo basta Hablar con alguien Para que se haga mucho más pequeña La muerte de Kentaro Miura Fue una de las que más me ha afectado Su trabajo fue una fuente de inspiración Durante años En mis dibujos En mis hobbies Fue uno de los primeros mangas que leí Porque no hay nada más bonito Que poder dedicarte a inspirar a la gente Con lo que haces A ayudarles en su día a día De la forma en que sea Solo puedo Darte las gracias Aunque nos rompa por dentro El saber que no volveremos a tener una nueva entrega de Berserk Que haya sido dibujada por ti Siempre estarás con nosotros Y sé perfectamente que no puedo estar dando el mil por ciento Pero lo intento en cada vídeo Os intento empujar a todos para llegar hasta ese otro lado Donde creo que todos podemos ser un poquito mejores Lloro como un maldito imbécil haciendo estos vídeos Leo vuestros mensajes Personas que se quieren morir cada maldito día Y me niego a hacer un solo vídeo Sin uno solo de estos mensajes finales Si eso significa que puedo ayudar a otra persona A seguir un día más luchando Siempre tenéis que seguir luchando Porque la vida Al igual que Berserk A veces puede ser horrible Desesperanzadora Y abrumadora Pero también Nos deja la infinita promesa De asombrarnos al día siguiente Con sus bellezas y sus maravillas De igual que en uno de mis paneles favoritos de Berserk Espero que encontréis Esos momentos de paz Donde sin importar lo que haya pasado O lo que sucederá Seáis felices Aunque sea tan solo durante un segundo Merecerá la pena Seguir luchando Daré a like para darle las gracias a Miura Y suscríbete para seguir luchando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!